Adelante, Jackie. Claro que sí, Bárbara Pamela. Regresa, les cuento cómo está el tiempo, pero antes, vean, empezamos con un weather que no va a estar nada de aburrido, por supuesto, en Primer Impacto. Ya volvemos. Y sabemos que nos tienes además unas fotos de impacto, mi querida Jackie. Yo no sé, pero ese adelanto estuvo buenísimo. No sé para dónde fue él, pero salió corriendo, flotando. Hoy vengo como maestra, enseñando de todo un poco. Y, chicas, tenemos aquí imágenes de impacto nuevamente porque, pues, a sobre el mapa nos vamos porque también tenemos imágenes de impacto, señores. Por aquí tenemos este sistema que está generando actividad de fuertes lluvias, tormentas muy severas para todo el sureste. Ustedes en Luisiana, hasta el panjando de la Florida, Atlanta, sobre todo ustedes en Georgia, hasta las Carolinas. Por aquí no se descarta la posibilidad de que este sistema, estas tormentas muy severas, desarrollen tornados. De hecho, ya ese fue el caso en Luisiana, donde hay más de 3 mil personas sin el servicio de electricidad. Así que un patrón del tiempo que va a persistir durante las próximas 24 horas. Tenemos actividad de nieve en el noreste y, obviamente, este mismo sistema se va a mover hacia el noreste, provocando, pues, condiciones heladas. Minneapolis nuevamente con nieve. Nosotros aquí en la costa oeste continuamos con condiciones secas. Algo de calor, bastante. 84 grados en Los Ángeles, 79 en Phoenix. Una gran diferencia norte del país con 33 grados. Sobre Texas, también la actividad de fuertes lluvias se está haciendo sentir. Pero las temperaturas máximas para mañana, San Antonio, 68 grados. Ustedes en Miami, 84. Posibilidad de descargas eléctricas. Así que, bueno, hay de todo un poco en el menú del tiempo. Y con 53 grados, la gran manzana que van a sentir ustedes mañana. Yo me despido. Nos vamos a una breve pausa, pero como de costumbre, regresamos en solo segundos aquí a Primer Impacto. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.